¿Cómo la jugada de opinión? Esa no es tu camiseta, esa es tu piel. La idea es que... ¿El plancha de quitarla a mi hogar o a la de la América? A ver. Están en mi sub-site, ¿qué querés decir? Están fuera del lugar, Eduardo. Siguiendo así, es sub-site. El hombro, el hombro está adelantado. La imagen, la imagen... Ya sé que está, pero... Es sub-site. La imagen es eso, la de la sombra. El hombro, el brazo está adelantado. La de la sombra. El brazo no cuenta ni a... El hombro sí. El hombro sí. Pero el hombro yo no lo veo adelantado. Yo sí lo veo adelantado. No, ¿qué hizo? Recogió el hombro. No, 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 no. Con el pie derecho de boca negra, lo veo en línea. Eduardo, es que yo creo que hay que colocar la imagen con la sombra. Yo... Es la imagen que muestra la televisión. Esa es la imagen que hay que colocar. La que acabamos de ver. La imagen. Porque acabamos la del bar. La imagen del bar. Esa imagen no dice nada. La verdad. Deja más dudas que certezas. Esa es la imagen. Y bueno, esa imagen, ¿qué dice esa imagen? No veo el pie de boca negra. Se la deja al que no conozca la tecnología. Ah, bueno. Ah, siempre la culpa es nuestra. Muchachos, el que no conozca la tecnología, le deja dudas. O al que no le guste la tecnología, le deja dudas. A mí me encanta. Pero para mí... A mí me gusta. Es claro. No, es que no... A mí está en línea. Está en línea, está en línea. Yo también lo veo en línea. ¿A dónde lo ves en línea? El hombro de Castro con el pie derecho o canegra. Es que Papurri, mire. No, no está en línea. Papurri, mire, mire. Hay una cosa. Mire, medimos el hombro porque evidentemente el cuerpo de Castro está erguido, está tirado. ¿Cierto? Si usted se da cuenta del pie derecho de Castro... No, de... De Castro, de Castro. El pie derecho, si quiere amplíelo. El pie derecho de Castro, colóquelo, chicos, por favor. Full pantalla. Hay una... Claro, hay una diferencia entre el pie derecho de Castro y la raya que marca el pie de Boca Negra. Hay una diferencia más o menos así, ¿cierto? Sí. El pie derecho de Castro. El pie derecho de Castro está detrás del de Boca Negra. Correcto. El tema es el hombro. Claro, entre el pie derecho de Castro... Es el hombro. Y la raya para... Es el hombro, mire. Para. El hombro. Para. Y la raya del pie de Boca Negra. Hay un espacio, ¿cierto? Sí. Que es el espacio que permite erguir el cuerpo de Castro. Sí. ¿Cierto? Sí. Yo creo que ese espacio da para que esté en línea. ¿Me entiendes? No sé si me hago entender. Sí, sí, está en línea. O sea, para usted está en línea matador. Me hace... ¿Me hago entender, Edu? Pero la conclusión es que para usted está en línea. Para mí está en línea. No. La verdad no. Es muy confuso lo que acabas de decir. Es muy fácil, muchachos. Vean. Hay un espacio entre el pie derecho de Castro... Y el hombro derecho. Y la línea que marca el pie de Boca Negra. Que sea el hombro de Castro. Hay un espacio. Abajo se ve. Claro, hay un espacio de más o menos... Le pongo yo... A ver. No sé si un metro, pero póngale unos, no sé, a ojo. Un poquito menos. 80 centímetros. ¿Qué es lo que permite que Castro... Hagamos máscara. Tenga erguido el cuerpo, ¿cierto? O sea, en diagonal, en diagonal, en diagonal. Vean, muchachos. Entonces, ese espacio... Vean, es que la medida es esta. Es el que termina rayando... ¿Qué es lo que está pasando? El hombro de Castro con el pie de Boca Negra. Para mí está en línea, para mí. Ahora... Pero es que esa... A ver, eso es más confuso. A lo que vamos es... Yo no voy a pelear con la tecnología. Muchachos, ustedes no pueden... No se puede... No se puede, muchachos, mirar esa imagen... Eso está más cerca de Sergol. No se puede mirar esa imagen y ver que Leo Castro, su cuerpo figura dentro de la parte azul, ¿cierto? No se puede mirar así, porque entonces habría que trazar una raya en el hombro y otra en el pie. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que hace la tecnología? Para poder que sea correcto, traza una raya del hombro al piso y después cruza la raya entre la raya... Entre el pie del defensor y la línea que viene del hombro del jugador. Y esa es la que se mide. Porque al ojo, en una toma diagonal, es obvio que se ve por delante Leo. En una toma diagonal. Pero no se puede medir el hombro, porque habría que trazar una raya en el hombro y otra en el pie del defensor. Serían dos líneas, ¿no? Es una línea que cruce los dos. Entonces, la línea que cruzan los dos es la del hombro de Leo Castro hasta el piso y la del pie del defensor con la línea que viene del hombro de Leo. Y esa lo habilita, porque ponen una sola línea, ponen una sola línea. ¿Dónde está la roja? La azul. Están superpuestas. La roja no necesita, Sheila. ¿Por qué? Pues porque están en línea, están en la misma línea. Entonces, usted pone la azul. Está habilitado. Porque la roja es fuera de lugar. Si usted pone la roja encima, la roja es para marcar si está adelantado o no. ¿Me entiende? Pero, o sea, ese... Exacto, pero si está en línea, pues es azul. Pero si no aparece, y aparece azul, porque... Porque el ejemplo perfecto de que está absolutamente en línea. O sea, no un poquito habilitado, ¿no? Está en línea, tal cual en línea. Está en línea, exacto. Tal cual en línea. Tal cual en línea. Si hay una imagen... Si usted pone la línea, es confunde. Es que el que pone el dedito y mueve la línea es una persona. Pero, muchachos, si hay una mejor imagen, que yo la vi, hay una mejor imagen, que no sé si será cierta o no. Sí, es humano. No, ¿por qué no la muestra? Muestra esa imagen, que no sea en diagonal, que sea una imagen mucho más viciente que esta imagen que estamos viendo. Que la verdad, muchísima gente, yo incluido, no la entendemos. Amigo. Qué pena. Porque papurri... No es clara, esta imagen no es clara. Mariano, porque esa imagen que está dando vueltas por redes, es de un hincha en la tribuna. Ah, bueno, pero cuando fue el gol del cálice, de un hincha en la tribuna, es así. Ahí sí se rió, ¿no?